Hoy, 8 de septiembre, conmemoramos el primer centenario del nacimiento de Joy LaVille, un artista de origen británico quien emergió en medio de la vibrante ola cultural de los años 60 en México, donde radicó desde 1956 hasta su muerte en 2018, dejando una huella indeleble en la escena artística tanto mexicana como internacional. Joy LaVille fue una artista autoexploradora que se apropió de la realidad que experimentó para revelarnos sus vivencias en un universo pictórico atemporal de contrastes y detalles que abren las puertas a su propio mundo, un mundo compuesto sobre todo de paisajes mentales y emocionales e interiores hogareños que habitan sus personajes, principalmente mujeres, quienes suelen aparecer relajadas y cómodas en su entorno. Joy LaVille contornea el cuerpo femenino de forma voluptuosa, acentuando los senos y el pubis sin llegar a erotizarlo y lo representa libre, sin seguir las convicciones sociales o de belleza. Joy Además, simplifica todas las figuras hasta quedarse solo con los rasgos esenciales para que sean reconocidos por el observador, pero jamás llega a la abstracción absoluta. El color juega un papel crucial en su obra. Su paleta compuesta casi siempre de azules, lilas y verdes en tonos pastel, captura la esencia de las cosas y expresa sus emociones, al mismo tiempo que crea una atmósfera serena, nostálgica, confortable y con una familiaridad enigmática. Joy LaVille configura la espacialidad en sus obras mediante la posición de las figuras y las posibilidades cromáticas, a partir de composiciones construidas por conjuntos tonales, acentuando la belleza y la cohesión de cada pieza. Gobierno de México